Tiago Grifo, y para Barbie Silenzi, votación del señor Ángel. Hola chicos, bienvenida Barbie, Tiago, ¿cómo le va? Primero una pregunta, se estuvieron besando hoy acá en el camarín. ¿Cómo? ¿Cómo que no? Lo vi en la previa. Ahora, lo mío es tremendo. Te enterás último siempre. ¿Se besaron hoy? Nada fue testigo. Tu cara, esa risa chanta. Y recién arrancó, ¿eh? ¿Se besaron? A ver, no me gusta que guarden ese silenzi. En serio. Vos también lo mismo. Cuéntenos, chicos. La verdad, la boca tuya y la boca... Tu boca es sanata, ya te conozco del año pasado. Cuando sea así. ¿Con el polaco algo? ¿Y vos? La verdad. No, 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 para nada. No, no, no. Fran Delgado, que es el ex. No le jode, Fran, que la besa Tiago a Barbie. No sé, no digo, por ejemplo, usted tiene la esperanza. Usted es el padre, tiene un hijo en común. Yo quiero que Barbie se enamore y tenga un novio, así que bienvenido sea, así es él. ¿Y usted no se anota en esa carrera? No. No, 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 lo digo bien. Ya corrió mucha agua por abajo de ese puente. Ya está. ¡Eh! Perdón, ¿el puente de la relación de ustedes o...? Claro, seis años de relación, ya está. Es un poeta. ¿No te gustaría volver con Fran? No, estamos muy bien así. Perfecto, bueno. Es lindo lo que dice. Y usted, es verdad, lo que pregunta Ángel, ¿le dio un beso? La verdad, no nos mienta, porque nosotros tenemos cámara en todos lados. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Nosotros tenemos cámara acá en todos lados, acá, 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 acá. No, no, en serio, en serio, no. A mí me contó nada que entró el camarín a hacerles una nota y lo vio besando. Pero nada, ¿verdad? Justo entraste y estaban apretando, nada, la verdad. Sí, sí. Se lo sé. Por favor, te lo pido. Mentira, mentira. Sí, sí, no, sí, se estaban dando un beso. ¿Dónde vamos, Barbie? Hay unos silencios que parece que sí. Yo vine a la tarde, estaba haciendo las notas para este show y bueno. Yo tengo que venir antes, o sea, no, no. Sí, Marcelo. De las 2, 3, ya tengo que estar acá. Te quería preguntar, Barbie, ¿cómo besa? ¿Besa mejor que el polaco? ¡Uh! No, no digas, por favor, en serio. ¿El polaco besa bien? El polaco sí, muy bien. Tenemos que poner en un ranking de besos al polaco. Fran Delgado, Otavis no, porque lo sacamos. Y Tiago. La verdad, ¿quién es? No, Tiago no sé todavía. Bueno, entonces, el polaco y Fran Delgado. Bueno, vamos a poner al polaco porque es más reciente. Te olvidaste los besos de él. Bueno, haceselo recordar. Pesalo ahora. ¡Oh, oh, oh! Ese besen, por favor, Marcelo. No, pero por ahí puede ser un beso como de novela. ¿Por qué no? Por favor, Marcelo. Un acti. Si no, que lo beses a Jofe. Vale, Tiago. Señores, vamos a ver. No, a ver. Vamos, vamos. Dale, Tiago, besala. Me gusta la pareja y yo aposté, dije, olvidás. Se llame esto con un beso. Otavis, por favor. Me gusta la pareja. Vamos, Tiago. Si Dios quiere, tenemos que seguir trabajando juntos. Es la primera vez que estamos. Bueno, vamos a ver. ¡Qué lindo, Tiago! ¿Le gusta la pareja, Gladys? Me gusta. Me gusta ya con Helenita. Le gustaría cuidarla a Helenita. Un día tienen que hacer una comida a todos. El papá deseaba. A vos querés invitar a mi casa a comer en paradas. Bueno, cuando quieras. O tallarines cortados a cuchillos. Vamos con Fran Delgado, con la nena, con Barba Vincel. Con su vez, con Karina, con todo. A lo de Navarrete que tiene lugar. Vamos. Bueno, chicos.